Hola, Midas, ¿qué tal? Si Midas por alguna cacería de llegar Midas vs Iron Man A ver, ¿quién de los dos gana, brother? Brother, esto se resultó ser muy complicado, la verdad Pasaron muchas horas para que esto pudiera ser real Y por fin, esto es lo posible Ojo Uy, 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 no sé si le bajó vida Rápido, tú puedes ser uno de los 10 afortunados Que se lleven 3,000 pavos a su cuenta de Fortnite Ahora mismo, son 15,000 personas las que están utilizando mi código de creador en Fortnite Pero si llegamos a la meta de 19,000 personas que utilicen mi código de creador No van a ser 10 ganadores, sino un total de 20 Para poder participar en este sorteo Solo tienes que estar suscrito a mi canal con campanita activada Y tienes que sacar una foto a tu suscripción Y enviármela respondiendo al tweet fijado de mi perfil de Twitter Mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Les deseo mucha suerte a todos Bueno chicos El día de hoy pretendo hacer una cosa sumamente difícil Ya que este tipo de series en mi canal ha tenido bastante apoyo Pues creo que merece una continuación constantemente Es decir, en este episodio vamos a intentar hacer que Iron Man se frente contra Escucha bien, nada más y nada menos que Midas sombrío Así es como se llama el nuevo Midas que apareció aquí en la ubicación de las ruinas Pero cabe recalcar una cosa muy importante Iron Man hace una cantidad de daño extravagantemente ¿Verdad? No es la expresión correcta No es la expresión correcta Pero sí, básicamente hace un daño tremendo En pocas palabras, si yo me asomo aquí Primero te avientas su rayo Que te baja muchísima vida ¿Ok? 90 de vida Así como si al nada más comenzar Entonces claro Cabe recalcar que Iron Man tiene otro punto negativo Resulta ser que tanto como Iron Man Como Doctor Doom Como inclusive Midas No se mueven del lugar de donde spawnean Es decir Si tú intentas hacer que ellos te persigan No te van a perseguir nunca de los jamases Es decir Iron Man nunca va a salir de este lugar De Industrias Star Mira, fíjate Inclusive ahorita no sé ni dónde está Pero si yo intento hacer que ellos persigan No va a ser como Wolverine Eso yo creo que ya la mayoría lo sabe Sin embargo La única forma de poder transportar a Iron Man Hacia donde tú quieras Es con las granadas de choque ¿Ok? Esas granadas que tú avientas Y avientan al jugador al infinito y más allá Sin embargo Eso no es todo Como ya sabrás Hay muchos robots de Star Por lo tanto esos robots defienden a Iron Man Al igual que en las ruinas Hay muchísimos ecuaces de Midas ¿Ok? Que van a estar defendiendo a Midas Y por lo tanto Se va a complejar muchísimo más De lo que debería de haber sido Un poquito más fácil ¿Verdad? Entonces La solución a esto Es en pocas palabras Para que Iron Man A la hora de que tú lo avientes Con una granada De hecho que para allá No caiga en el agua Y sea difícil de moverlo La solución vendría siendo Conseguir materiales Y rodear todo el agua de aquí ¿Ok? Con algo de material Con un suelo ¿Ok? Básicamente ponerle un suelo A las ruinas ¿Verdad? O a la agencia Como tú quieras decirle O a lo a Como se llame Da igual El caso Para poder hacer eso Para que no te cueste tanto tiempo Pues es recomendable hacerlo con amigos Yo en este caso Como no tengo amigos Lo haré con suscriptores ¿Ok? Chicos He logrado lo que les dije Hace un momento Literalmente Publique un tweet En mi twitter En donde más ¿Verdad? Y Una vez que lo publique Mucha gente empezó a agregarme Les dije Oigan por favor Agreguenme Si quieren aparecer en un video Y pues como no ¿Sabes? Es como si hubiera sido El pan ¿Sabes? De la que todo el mundo Tenía hambre Pues ándale Inmediatamente Todo el mundo empezó A agregarme Y empezó a unirse a la party Pues todo es muy amable La verdad Que a ver Hay calcar una cosa Muy importante He decidido Dividir Las tareas En diferentes grupos ¿Ok? Realmente todos somos En total 14 jugadores Pero pues he decidido Dividir las tareas En aproximadamente 3-4 grupos En total A mi me tocó La tarea De desmantelar Todas las agencias ¿Ok? Para que ahora si Literalmente sean Las ruinas En pocas palabras De hecho Les dije a mis Subritores Que hagan lo posible Por no matar A Midas Ni Iron Man Porque quien lo haga Pues por desgracia Iba a joder a todo el grupo ¿Verdad? Y vamos a volver a comenzar Todo desde cero Nuevamente Entonces Por desgracia Hubo un troll Que cometió Este fallo Mató a Iron Man Y tuvimos que comenzar Todos otra vez Desde el principio ¿Ok? Fue una lástima Pero ya Lo expulsé Y ya le dije Que ya no le iba a dar Sus besotes En la noche ¿Qué? Perdón Ya le dije Que ya Hasta ahí llegaba Nuestra amistad En pocas palabras Pero bueno Ya por esa razón Somos ahora mismo 14 ¿Ok? Voy a intentar matar Este de aquí Porque va a joder Mucho ahora mismo Ahora Cabe recalcar una cosa Muy importante Que quiero que todo el mundo Sepa ¿Ok? Les dije Que como agradecimiento Mi forma de pagarles A ellos Porque saben Yo me siento bastante mal No pagándoles a ellos Pues lo que ustedes Me están ayudando ¿Sabes? A lo que vendría siendo A hacer este video Pues les dije Que si querían Alguien de aquí Que me está ayudando En este grupo Querían aparecer Sus redes sociales En mi descripción De este video Pues que me las pasaran ¿Ok? Entonces si es que Alguien de aquí Quiere ser amable O no sé O le gustaría seguir A alguno De los miembros De este equipo ¿Ok? Pues perfectamente Puede revisar La descripción De este video Y pues no sé Lo siguen Juegan con ellos Hacen amigos De ellos Yo que sé ¿Verdad? Que a ver Hay que calcar Que a lo mejor Ese tipo de secciones En el canal Donde agrega personas A lo mejor Lo haré más seguido Si es que yo veo Que pues tiene suficiente Apoyo ¿Verdad? Así que Depende de ustedes Si es que este tipo De videos Donde meta Más gente A la party Pues tienen apoyo Bueno chicos Después ya de muchas horas La verdad Es que es un poquito Complicado hacer Lo que ustedes Están viendo En este video Ustedes lo están viendo Como que Duran un video De 5 minutos 10 minutos 15 No sé cuánto Durará este video Pero literalmente El primer intento Duramos como 30 minutos Y después se desperdició Todo porque ayer Habíamos matado a Iron Man En el segundo Literalmente No pudiamos hacer Que Iron Man Se juntara Con Midas Lo cual Un desastre Completo Sin duda alguna ¿Ok? Y en ese tercer intento Llevamos apenas Como una hora Buscando Por las ganas De impulso Hemos bajado La gravedad Un poco Para que Pues Iron Man No se fuera Tan lejos Y pudiera volar ¿Ok? Ahora Nuestro propósito Vendría siendo Hacer que Iron Man Se concentre En mis compañeros ¿Ok? Déjenme Les comunico Esta noticia Ahora mismo Porque no se las dije ¿Ok? Voy a Hagan lo posible Porque Iron Man Se concentra en ustedes No importa si los Mata a ustedes ¿Ok? No le disparen Solamente Que se concentren En ustedes ¿Vale? Ok chicos Ya les comuniqué El comunicado ¿Verdad? Por decirlo de esa forma Y ahora si Vamos a hacer lo posible Por lanzar a Iron Man Hasta la punta De la fregada Ahí lo tenemos Todo listo Perfecto Ese Esa granada Hizo que Iron Man Saliera volando Muchísimo Mira Cuanto hicimos Que volara Me agradó Esa granada La verdad Fue una de las mejores Y creo que fue a causa De que no había Tantos jugadores Les pedí A mis suscriptores Que me hicieran el favor De abandonar La partida Porque si no Iba a ser muy difícil ¿Sabes? Porque literalmente Tanto como Iron Man Como Midas Se concentraban En nosotros Más que en ellos Y es algo Muy perjudicial Mira Ahora mismo Se tengo centrando En uno de mis compañeros Lo cual Lo cual afectaría Lo cual afectaría El resultado De esto Yo creo Un poco Ok Alguien está lanzando Granadas Ese se equivoca Un poquito No pasa nada Lanzo una aquí Perfecto Esas granadas Esas dos Se vinieron muy bien Vamos a hacer lo posible Para que Iron Man Se concentre en mí Porque yo soy actualmente El chico de las granadas ¿Sabes? Creo que también Juan Pablo es el chico De las granadas Ahora mismo Pero El que El importante El que grabe la partida Pues soy yo Obviamente ¿Verdad? Que tengo que grabar Todo esto Soy yo No sé por qué La agencia Se sigue viendo Así como que Toda construida ¿Sabes? Cuando realmente Ya no tiene nada Es como que Una falla de renderización Mira Está por ahí Ok No quiso avanzar mucho Ok Ahora por desgracia La agencia No se me renderiza Ok Está haciendo una porquería Porque literalmente Ahí habíamos dejado a Midas Literalmente Estoy muy cerca De la agencia Y como para que No se me renderice Se me hace muy feo A ver Vamos a intentar lanzarle esto Perfecto A ver si logramos Hacer que Midas O mejor dicho Iron Man Suba un poco Ahí está Perfecto Perfecto ¿Ves? Atravesó la agencia Ahora sí se van a pelear Brother Está bugueado Está bugueado Se están peleando Ok Ya se me desbugueó Ahora sí están peleando Al primer intento Brother Cuando somos nada más Cuatro Al primer intento A ver quién gana Midas Versus Iron Man A ver quién de los dos Gana brother Brother Esto se resultó Ser muy complicado La verdad Pasaron muchas horas Para que esto pudiera ser real Y por fin Está siendo posible Pero Iron Man Por desgracia Se está alejando un poco Eh A ver si Midas va y lo persigue Un poco Y no se concentra Iron Man En nosotros Ahora mismo Me está Desconcentrando El tema De que Iron Man Se esté viniendo Para acá No quiero que Iron Man Se venga para acá Ahí está Vete para allá Puerco Eh Ahí está A ver quién gana Se supone que Iron Man Tiene Iron Man Y Midas Pues Tiene un subfusil Muy rápido Ok Así que Ambos tienen una ventaja Ninguno de los dos Regenera Lo cual viene perfecto Vamos a intentar Que Midas Se concentre en él Es que Midas Tiene una puntería Bien del asco Eh Midas tiene una puntería Del asco Que yo me la creo A ver quién gana Ojo Uy 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 No sé si le bajó vida Pero si le bajó vida Mínimo le bajó 90 Dios mío Ok Hace falta que construyamos Un poco para que Iron Man No se salga de aquí Perfecto Chicos Este combate está durando Más de lo esperado Eh Yo me esperaba que durara 10 segundos O algo así Y que saliera uno ganador Pero por lo visto no Está durando más de lo esperado Chicos Estamos teniendo Un buen ángulo Pero es verdad Que no es el mejor Debido a que estamos Construyendo Sin embargo Ahorita vamos a irnos Obviamente a modo Oh Ahorita vamos a irnos A modo de repetición Para ver bien La repetición de todo Y aquí está Chicos El ganador De Midas Versus Iron Man Es Iron Man Increíble Yo sinceramente Me esperaba Que fuera a ganar Midas Pero por desgracia El puerco De Midas Tiene muy poca puntería Y Iron Man Pues ya saben Que sus guantaletes Sirven como de De Iron Man Ok Les sirven para apuntar mejor Me sirvió muchísimo mejor Así En verdad chicos Les dije Esto es muchísimo mejor Con Muchos usuarios Se ayudaron Al principio Y ya unos cuantos Al final Les mando saluditos A los que estuvieron Por aquí al final Ayudándome La verdad Sin ellos No hubiera sido Esto posible Se los agradezco También a todos Los demás Que estuvieron por aquí A todos No Ahorita no me muestran Los miembros del equipo Pero a todos ellos Les mando saluditos Muchísimas gracias chicos Me apoyaron de todo Así que Un besazo Hasta donde se encuentren Los quiero mucho Y ahora si Vamos a ir a modo repetición Para visualizar A ver bien bien Con un poco de detalle El mejor ángulo De la pelea de Iron Man Contra Midas Bueno chicos Estamos justo En el preciso instante Donde Lo que hice Fue lo que Detonó el combate Mira Aquí le lancé Una granada de impulso Y salió volando Ok Y fíjate Mientras estaba en el aire Midas se percató de él Ok Midas logró percatar de él Y empezó a dispararle Afortunadamente Quién sabe cómo Le logró dar un par de balas O creo que nada más una Pero ya con eso Era suficiente Para que Iron Man Se concentrara en Midas 100% Y aquí fue donde sucedió Toda la magia ¿Verdad? Todo el combate Yo sinceramente Pensé que iba a ganar Midas Ok Pero por desgracia Lo que yo le encuentro De fallo a Midas Es que Midas Gasta 4 o 5 balas Después se queda Totalmente parado Luego se gasta Otras 4 o 5 balas Y así de la nada Es como que De pronto recarga ¿Sabes? Mira, mira Recarga Dispara Balas A lo tonto Y aquí fue donde dije WTF ¿Qué está pasando con Iron Man? Y tuve que lanzar Otras granadas Fue la única forma De hacer que Iron Man Se volviera a concentrar En Midas Porque por desgracia Iron Man Como si te fijas Mira, si te fijas Se está yendo hacia atrás Y ese era el problema Que había En Iron Man Que literalmente Constantemente Se iba hacia atrás Y eso era algo Que lo volvía Muy, muy pesado ¿Ok? Constantemente Se iba hacia atrás Y Midas Como ya saben No abandona Pues La agencia Y aquí fue donde dije Le voy a poner Ya sí o sí Una pared Porque falta que no vaya a lograr Mira, ojo Si le hizo daño LOL Dije, falta que no vaya a lograr Mantenerse aquí Iron Man Y se vaya a ir de aquí Y pues no, ¿verdad? Bueno Yo creo que también Lo que hizo muchísima ventaja De que Iron Man Le sacara Porque mira En un principio Parecía que Midas Tenía la ventaja ¿Por qué? Porque Midas Fue el que dio Las primeras balas Y por lo tanto Fue el que hizo daño Primero que nadie ¿Verdad? Después Iron Man Retomó la ventaja Inmediatamente En cuanto Iron Man Literalmente Lanzó su unirrayo ¿Ok? Ahí fue La única posibilidad De que Iron Man Retomó su ventaja Pero si no Nunca lo había retomado Y aquí fue el preciso instante Donde Midas murió A causa de las manos De Iron Man ¿Quién lo diría? ¿Ok? ¿Quién diría Que Iron Man Iba a matar A Midas Midas De ¿Cómo se llamaba? Midas Espectro No me acuerdo El caso Es impresionante Dejen 15.000 likes En este video Para hacer el siguiente Enfrentamiento De Midas Contra Doctor Doom Y después Si yo veo que esta serie Les gusta mucho Después de eso Haremos Midas Contra Doctor Doom Contra Iron Man Y después Si veo que les gusta mucho Contra También Wolverine ¿Sabes? Todos los jefes Contra Wolverine O sea Va a ser un todo Contra todos Así que de ustedes Depende si quieren Que haya más episodios De esta grandiosa serie Dejen su like Apoyen el video Compártanlo Y pues depende de ustedes ¿Verdad? Y ahora mismo Estaban apareciendo en pantalla Todas esas personitas Que recientemente Han estado utilizando Mi código de creador Recargado 777 En la tienda De Fortnite Chicos Ya saben que Todos aquellos Que utilicen mi código Para comprarse Alguna skin Algún emote Algún pico Algún lo que sea Pueden sacarle foto Y cuando lo hagan Enviemela Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantirás Aparecer En un futuro video Ahora si que si Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Suscríbanse Y bye bye Bye